La periodista Magalí Alvarado nos presenta información ahora muy importante y muy interesante por cierto respecto a lo que tiene que ver con el alimento familiar, huertos familiares para ser específicos. Adelante Magalí. En efecto la alimentación durante el tiempo que estamos atravesando es muy importante y es de esta forma como hemos platicado con Mario Cano, él es el director del proyecto de fortalecimiento de la agricultura familiar y la extensión en el departamento de Solola, también integrante de la FAO y es así como él nos brinda más detalles acerca de cómo los guatemaltecos pueden realizar en su casa los huertos y así también pues cosechar alimentos que son de sumo beneficio. Para los niños y también para las personas mayores. En estos tiempos difíciles que estamos pasando por el coronavirus es importante que a nivel de nuestras familias contemos con alimentos nutritivos y diversificados y por eso es importante establecer algún huerto familiar que nos ayude a disponer de alimentos nutritivos, diversificados, de buena calidad y que ayuden a mejorar nuestro sistema inmunológico, esto para mejorar nuestra salud y poder evitar cualquier tipo de enfermedad. Para hacer un huerto no necesitamos muchos insumos, lo que necesitamos son cajones o algunas macetas, tierra abonada, semillas y pilones para poder hacer nuestra siembra, esto lo podemos conseguir muy bien en algún centro comercial o en algún vivero y en los agroservicios que están en nuestras comunidades. También necesitamos algunos materiales para poder cuidar, como pueden ser productos naturales, chile, ajo, cebolla, detergentes y algunos aceites vegetales con los cuales podemos hacer algunos productos que nos ayuden a cuidar a nuestro huerto. Y también lo podemos hacer con control mecánico, poder matar algunos animalitos que puedan tener nuestros huertos y poder quitar las malas hierbas de alguna manera adecuada sin utilizar agroquímicos. Es algo importante que para implementar nuestro huerto tomemos en cuenta que tenemos que tener cinco grupos de alimentos, los que son de color blanco, verde, verde fuerte, los colores rojos y el color café. Es importante que comamos de todo tipo de estas verduras, es importante que reguemos nuestro huerto todo el tiempo y si podemos tener un huerto de uno o dos metros, eso depende de la capacidad que tenga cada persona para tenerlo, nos puede dar alimento para varias semanas. Amigo televidente, ya lo pude escuchar, usted puede hacer las siembras de alimentos nutritivos en su hogar. Agradecemos a Mario Cano esta intervención y con este detalle yo retorno al estudio principal. Interesante definitivamente, una posibilidad para mantener sus productos frescos siempre y en casa.